No soy de hacer este tipo de temas, pero quería desahogarme de cualquier manera. Y la manera que más conozco es haciendo esto, no quiero que lo escuches y pasas un mal momento. Pueden decirme, hey, pero si te va bien de la vida, y eso mismo es lo que escribo hoy en día. Puede que haga rap, que me meta en el personaje, cuando poco a poco pierdo el sentido de mi viaje. Muchas veces me cuesta dar o sentir amor, estoy duro como una piedra y no sé la razón. Si mis padres me cuidaron con esfuerzo y sudor, cuando se quedaban sin dormir tras cada operación. Me fueron muchas, lo admito, mi infancia fue así. Varias veces en el hospital tuve que residir al nacer, al año los tres, a los siete, a los diez. Prácticamente viví una lucha por seguir de pie. Eso no es todo, hay bastante más. Ahora mis padres se quejan porque dibujo hago rap. No les gusta mucho lo que yo canto, pero si no bebo no fumo, déjenme desprestarme un rato. Si me levanto cada día para ir al trabajo, que tuve que renunciar por la maldita pandemia. Pero otro conseguí, y aunque empecé de abajo, siempre le molestará algo que creen de inmadurez en mi sistema. Con un lápiz y un papel, me desahogaré. Perdón si te hago daño con esto, pues no lo quería hacer. Me duele la apariencia que a pedazos se derrumba, pero mis sentimientos voy a llevarlos a la tumba. Sé que a ustedes mis padres les gustaría haberme casado, y que en casa sigo estancado. No tengo novia, la única que me gustaba se ha marchado, y jamás mis sentimientos hacia ella he expresado. Y que no quieren que busque una novia afuera de la iglesia, pero no creo allí dentro encontrar a la indicada. Que sufra hasta que de ansiedad y anoche que no puedo dormir, nadie sabe nada, pero todo lo sabe mi almohada. Por ejemplo, mi antiguo canal que tuve que borrar, porque en la iglesia decían que eso no podía cantar. Estuve tres meses angustiado, no podía seguir, pero decidí levantarme y en el rap persistir. Por esa razón es que hago toda clase de voces, para que mi identidad jamás salga a flote. Mi rostro mantengo oculto con un gogle, y aunque no sea muy bueno, trato de que no se note. Me llaman inmaduro, estoy pa'l manicomio, estoy poseído por gritar o hablar de unicornios. ¿Te escuchas lo que cantas? Es una de sus críticas, ya déjenme en paz, es algo que no entendería. Con un lápiz y un papel, me desahogaré, perdón si te hago daño con esto, pues no lo quería hacer. Me duele la apariencia que a pedazos se derrumba, pero mis sentimientos voy a llevarlos a la tumba. Ya a veces pico estar bien por fuera, pero por dentro quiero gritar y romper todo. Me comporto amablemente con los que me caen bien y mal, pero en mi interior hay cosas que me llevan a no hallar el modo de quitar. Todo tipo de pensamientos que se apoderan de mí, que me angustian, me tristecen, que me hacen sufrir. Me viene el barjón de ánimo y trato de ocultarlo, donde sonrisa pa' no afectar a nadie con el dardo. Me dicen madura, deja de una vez esas cosas de loco, que no ayudo a veces porque soy un poco flojo. Si lo sé que lo soy, pero doy mi máximo esfuerzo para poder ayudar a mi padre en todo, aunque de hecho no pruebe lo que estoy haciendo. Me dice que a veces debo expresar lo que siento, para que estos demonios no me carcoman por dentro. He pensado varias veces, he pasado los brazos, despido, disculpa, lo siento, me despido, no creo poder seguir aguantando todo esto. Con un lápiz y un papel, me desahogaré, perdón si te hago daño con esto, pues no lo quería hacer. Me duele la apariencia que me desahogaré, perdón si te hago daño con esto, pues no lo quería hacer. Me duele la apariencia que a pedazos se derrumba, pero mis sentimientos voy a llevarlos a la tumba. Me duele la apariencia que me desahogaré, perdón si te hago daño con esto. Gracias por ver el video